Bienvenidos una vez más a nuestro canal Famosos Turcos. Antes de sumergirnos en los últimos y jugosos detalles sobre la pareja más comentada de Turquía, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Últimas noticias candentes sobre la pareja más comentada de Turquía. Según fuentes cercanas, la química entre Andercel y su CEO estrella Kerem es simplemente innegable. Aunque su relación comenzó siendo puramente profesional, los rumores apuntan a que podría haber algo más entre estos talentosos actores. Desde el primer día de rodaje, fue evidente la conexión especial que compartían. La forma en que se miraban y la comodidad que demostraban en la presencia del otro no pasó desapercibida para él. Equipo de producción. Incluso durante las escenas más desafiantes, lograban una sincronización perfecta, dejando a todos boquiabiertos. Los compañeros de set comentaban en privado sobre la palpable atracción que irradiaban estos dos jóvenes actores. Pero no solo en el set se notaba esta química. En los eventos de promoción y alfombras rojas, Ander y Kerem desbordaban complicidad. Sus miradas cómplices y risas compartidas no hacían más que alimentar los rumores de un posible romance. En una ocasión, durante una entrevista conjunta, ambos se sonrojaron cuando el presentador bromeó sobre su evidente conexión especial. Según una fuente anónima cercana a la pareja, Ander y Kerem son inseparables. Pasan cada minuto libre juntos, ya sea ensayando líneas o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Hay una conexión tan natural entre ellos que resulta difícil no verlos como algo más que amigos. En los descansos del rodaje, se los puede ver caminando tomados del brazo o compartiendo confidencias en un rincón apartado. Aunque ambos actores han negado repetidamente cualquier relación romántica, sus acciones parecen decir lo contrario. Los fans más acérrimos han captado numerosos momentos en los que Ander y Kerem se muestran extremadamente cariñosos, incluso en eventos públicos. En una premiere de la serie, se los vio abrazados y riendo mientras posaban para las cámaras, desatando una ola de especulaciones en las redes sociales. Pero no todo es color de rosa para esta supuesta pareja. Recientemente, se filtraron imágenes que muestran a Kerem en actitud comprometedora con otra mujer. En las polémicas fotos, se puede ver al actor abrazando y besando apasionadamente a una misteriosa rubia en un conocido club, Nocturno de Estambul. Estos rumores de infidelidad han causado gran revuelo en las redes sociales, con fans divididos entre defender a Ander o respaldar a Kerem. Algunos seguidores argumentan que las imágenes podrían haber sido sacadas de contexto o manipuladas, mientras que otros creen que Kerem simplemente no ha sido sincero sobre su situación sentimental. Si realmente ama a Ander, no debería andar por ahí besando a otras mujeres, comentó una fan indignada en las redes sociales. Por su parte, Ander ha guardado un discreto silencio sobre el escándalo, alimentando aún más las especulaciones. Algunos creen que su aparente calma es una señal de que ya estaba al tanto de la supuesta infidelidad de su CEO estrella, mientras que otros piensan que simplemente está tratando de mantener un perfil bajo hasta que todo se aclare. En medio de esta tormenta mediática, ambos actores han continuado con sus compromisos profesionales, asistiendo juntos a varios eventos promocionales. Sin embargo, los observadores atentos han notado una sutil distancia entre ellos. Ya no se los ve tan risueños y cercanos como antes. ¿Será verdad que Ander y Kerem finalmente han sucumbido a la química que los une? ¿O simplemente son excelentes amigos y compañeros de trabajo cuya cercana relación ha sido malinterpretada? ¿Y qué hay de las polémicas fotos de Kerem? ¿Serán prueba de una infidelidad o solo un malentendido? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta pareja mantiene a todos en vilo, ansiosos por conocer el desenlace de esta emocionante historia. Mientras tanto, los fans siguen debatiendo acaloradamente en las redes sociales, divididos entre apoyar a Ander o a Kerem en medio de este escándalo. Gracias por acompañarnos en este emocionante episodio de Famosos Turcos. No olviden dejar sus comentarios y teorías sobre esta candente situación. ¿Creen que Ander y Kerem son realmente una pareja? ¿O solo muy buenos amigos? ¿Y qué opinan sobre las polémicas fotos de Kerem? Nos vemos en la próxima entrega.